En el Comérica Park de Detroit, Kendry Morales conectó 3 cuadrangulares y alcanzó 15 bases en total para hacer la cabeza de la victoria de Kansas sobre los Tigers de Detroit 10 carreras por 3. Con esta victoria, los Reales ven reducir su número mágico de clasificación a 3 para ganar la división central de la Liga Americana, su primer título de división en 30 años. Morales es el primer jugador que conecta 3 cuadrangulares en un partido por Kansas desde que lo hizo Danny Tartabull frente a los Atléticos de Oakland el 6 de julio de 1991. Las 15 bases alcanzadas de Morales empatan con las conseguidas en un juego por Joanie Céspedes el 21 de agosto vs Colorado como el mayor total de la temporada. También son la mayor cantidad por los Reales después de las 14 de George Brett en un partido de 16 innings en 1979. Por Kansas, Kendry Morales llegó a 21 cuadrangulares con los 3 conectados. En total se fue de 4-4 con 5 anotadas y 3 remolcadas. Su promedio de bateo está en 293. Por Detroit, Alfredo Simón Cabrera lanzó 4 entradas y un tercio de 13 hits, 8 carreras, 3 bases y 3 ponches, permitiendo además 3 cuadrangulares. Y su promedio de carreras limpias permitidas está en 5.21. Sigue las actuaciones de los dominicanos en las grandes ligas a través de nuestro portal piodeportes.com y en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram.